Lo haría, lo haría con gusto, solo que hay un pequeño problema. ¿Ves a las llenas? Ellas creen que yo soy el rey. Nosotros no. Simba es el verdadero rey. Tú lo decides, Scar. O te imites o peleas. Cielos, todo tiene que terminar con violencia. No quiero ser responsable de la muerte de un miembro de la familia. ¿No estás de acuerdo, Simba? No va a funcionar, Scar. Ya lo he olvidado. ¿Ah, sí? ¿Pero y tus filas súbditos? ¿También lo olvidarán? Simba, ¿de qué está hablando, Scar? Ah, con que no les has dicho tu feo secreto. Bien, Simba, es tu oportunidad de hacerlo. Diles quién es el responsable de la muerte de Mufasa. Yo. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. ¿Oyeron? ¡Lo confieso, asesino! No, fue un accidente. Pero ser por ti, Mufasa, estaría vivo. Es tu culpa que muriera. ¿Acaso lo niegas? No. Pues eres culpable. No, no soy asesino. Oh, Simba, estás en problemas. Pero esta vez, papi, no te podrá salvar. Y ahora ya todos saben el por qué. ¡Simba! ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he visto? Ah, sí, lo recuerdo muy bien. Así se veía tu padre antes de morir. Y aquí está mi pequeño secreto. Yo lo maté. ¡No! ¡Asesino! Simba, por favor. Diles la verdad. Bueno, la verdad es tan relativa. Está bien. Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. Yo maté a Mufasa. Nada. No, 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 no. No, 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 no.